hola me llamo aida y bienvenido bienvenida a mi canal hoy te voy a enseñar a hacer dos dentales muy chulos que he hecho para el día del padre uno ha sido para mi padre y otro para mi marido aquí te dejo la lista de materiales he cogido primero el programa de cricut design y he cargado una de las imágenes que quería yo poner que es el símbolo de superman este símbolo lo he creado en procreate y simplemente lo que he hecho ha sido darle a subir cargar la imagen darle a simple y ya está le da un tamaño de 11 por el lado más pequeño me da igual el otro lado puesto que en la cricut joy puede cortar hasta un metro y pico de largo he duplicado el símbolo y después me he metido un contorno para solamente seleccionar el contorno de fuera ahora estoy poniendo los colores que van en el símbolo al principio me confundo y los pongo al revés esto me da igual realmente lo que pasa que quiero poner esos colores para que me detecte que son dos colores diferentes pero podéis poner el azul y el negro que no va a pasar nada ahora voy a poner un texto que va a ser súper papá después voy a poner un banner que también he hecho con el programa procreate pero este banner lo podéis haber hecho perfectamente con el programa de cricut design lo que pasa que yo no caí en su momento y después le voy a poner otro texto que va a ser te quiero mucho los textos los voy a cortar con vinilo blanco lo que pasa que si pongo aquí el blanco no vais a ver las letras por eso al final decido ponerlo en negro para que veáis bien lo que estoy haciendo no obstante ya os digo que el color da un poco igual simplemente que detecte que hay diferentes colores porque si no los detectan los diferentes colores te va a detectar que es todo del mismo tapete y no es así para finalizar quiero hacer un subrayado a la palabra te quiero mucho pero como no hay una forma de hacerlo con el texto simplemente le pongo un rectángulo muy finito y de esta forma ya se cortará tan finito que se aparecerá un subrayado seleccionó para que quiero cortar sin tapete y ordenó bien todo para que quede el menos desperdicio posible de el vinilo es importante que ahora marquéis que queréis cortarlo en espejo puesto que el texto se ha de cortar al revés ya que si no lo quedaría mal a la hora de plancharlo todos mis vinilos son smart iron lo que pasa que el que pongo de color amarillo es smart iron purpurina ya que no tengo otro amarillo pero queda muy chulo también con efecto purpurina lo que pasa es que el texto se ha de cortar al revés ya que no lo queda Gracias por ver el video 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 Y para eso voy a crear un punto con la misma tipografía El símbolo punto Después lo que voy a hacer es alargarlo y estrecharlo De esta forma va a parecer que es una pincelada Voy a poner tres en un lado y tres en el otro Para crear esto primero creo un lado Después la simetría del otro Y voy a hacer lo mismo con eres Que he hecho Para ponerlos todos a la misma distancia De esa forma ya me aseguro Que van a estar todos a la misma distancia Y va a haber más o menos una simetría Muy parecida de un lado a otro Y va a haber más o menos de un lado a otro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora le voy a dar diferentes colores a los textos para que me detecte que son diferentes tapetes. Voy a utilizar tres tipos de azules y el negro. En mi caso cada azul va a representar un Smart Iron que tiene unos patrones muy chulos como si fueran vinilo pero con patrones. Y el negro me va a representar de nuevo el vinilo blanco. Lo pongo en negro para que vosotros lo veáis. No te olvides de poner el texto en espejo para que así se corte correctamente. Para los Smart Iron de patrones tienes que elegir esa opción a la hora de cortar. Aquí te enseño el delantal y es que está pintado con las huellas de mi hijo. Para pintarlo lo que voy a hacer es usar una pintura textil y un plato. He hecho la pintura textil en el plato y estampo la mano de mi hijo en el plato. La escurro por un lado y así quito un exceso de pintura. Y después ya la puedo estampar en el delantal. Como podéis ver hay zonas más oscuras y otras más claras. Las oscuras tienen menos pintura que la clara. Y es mejor que tenga menos pintura puesto que así se tarda menos en secar. Aquí te estoy enseñando todos los vinilos que yo he cortado y cuáles estoy usando para mi diseño el primero de ellos. Es hora de ir pelando todas las palabras y separando todas las palabras. Por eso voy a usar esta herramienta que es un gancho que es de Cricut y es ideal para pelar todas estas cositas. Procura tirar del excedente de forma paralela al plano. Si tiras hacia arriba es más probable que se te rompa todo el diseño. A mí normalmente se me suele romper el excedente puesto que es muy grande. Te recomiendo que en este caso lo que utilices sean cachos pequeños de vinilo. Si hubiéramos recortado todas las palabras antes de pelarlo sería mucho más fácil y no se rompería. Con el gancho termino de quitar todo el relleno de todas las letras. Y esto mismo voy a hacer con el resto de palabras y diseños que he hecho. ¡Gracias! 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 He terminado de pelar todo y he puesto el símbolo de Superman uno encima del otro para ver cómo quedaría con el vinilo dorado. A mí me encanta el resultado. Tú lo puedes hacer de otros colores si te es más cómodo y te gusta más. Ahora es hora de ir colocando el vinilo encima de los delantales y así formar nuestras frases. Voy a empezar con el primero. El de Superpapá, el símbolo de Superman. Después eres mi héroe. Y por último te quiero mucho con el subrayado. Es mucho más fácil ir viendo cómo queda antes de ir pegándolo con la plancha. Yo voy a utilizar la Mini Easy Press de Cricut que para estas cosas vienen muy bien. Si hubiera tenido una más grande de Cricut hubiera terminado antes. Pero yo con esta pequeña me apaño muy bien. Tiene tres temperaturas. Para pegarlo basta con pasar la plancha durante unos 25 segundos en cada una de las partes. Asegúrate de que se enfríe bien todo antes de quitar el protector. Puesto que si no vas a levantar todo el vinilo que has pegado. Y eso no lo queremos. Si algún cacho de vinilo se te queda fuera de lo que es el protector. Te recomiendo que uses otro cacho de protector termoadhesivo para que así protejas tu diseño y no se queme con la plancha. Como puedes ver he ido dejando enfriar la parte de arriba y he seguido con el diseño con la parte de abajo. De esa forma las capas superiores se me van a quedar frías y podré quitarlo mientras que sigo trabajando. Ahora voy a poner encima del símbolo del Superman la parte dorada. Como puedes ver puedes pegar un vinilo encima del otro y eso no va a pasar nada ni se va a despegar con el tiempo y va a soportar también los lavados. Es importante que cuando planches tus prendas una vez que las laves lo planches del revés o con un trapo encima. Este consejo sirve para cualquier diseño de cualquier camiseta o ropa y que tenga ya dibujo pintado o con vinilo. De esta forma te durará más. Si a la hora de quitar el protector se te levanta cualquier parte del vinilo lo que tienes que hacer es volver a poner el protector, pasas de nuevo la plancha, dejar enfriar y una vez que esté frío ya puedes quitarlo. Como puedes ver yo suelo insistir bastante porque en algunos cachos se me puede levantar. Por último para finalizar el delantal lo que voy a hacer es fijar la pintura de mis huellas. Entonces lo que voy a usar es el mismo protector termoadhesivo que venía en el vinilo textil. Lo pongo encima y paso un minuto la plancha por cada uno de los sitios y ya estaría fijada esa pintura. Así no se te correrá a la hora de lavarlo. La misma forma que he hecho este voy a hacer el segundo delantal. Primero veo cómo van a quedar las letras antes de ponerle la plancha. Una vez que ya sé cómo quiero distribuirlo ya paso la plancha unos 25 segundos. Los colores azules que estás viendo son los que te he dicho que tienen patrones y quedan muy chulos en persona. Queda mucho mejor que en el vídeo ya que en el vídeo apenas se aprecia el patrón. Debes de insistir bastante con la plancha en que sea 25 segundos por cada uno de los lados. Si la plancha es muy pequeña como es la mía no pasa nada. Simplemente tardarás más. Pero es cuestión de paciencia. Para quitar el protector debes dejar enfriar totalmente lo que has planchado. Puesto que si no vas a levantar de nuevo el vinilo. ¡Bien! Gracias por ver el video. Y ya está. ¿Te ha gustado el resultado? Te espero en comentarios. ¡Nos vemos pronto!